Sí, mira, en este momento estamos con una ocupación del 80%. Antes de ayer, perdón, estuvimos en una situación de ocupación del 100%, pero era por una situación en la que al tener pacientes sospechosos que ocupan una habitación completa, digamos, cada paciente, no se puede juntar con otro paciente, eso hace que nos bloquee otras camas que podemos disponer en ese sector. Entonces, hubieron tres casos sospechosos que, bueno, que por suerte en horas de la tarde tuvimos los resultados de sus hisopados y de los cuales, bueno, uno dio positivo, dos dieron negativo, y de esa manera pudimos disponer ya de más camas para seguir internando al paciente. Sí, sí, es así prácticamente. Esto de alguna manera va llevando al agotamiento. Si bien se arman rotaciones de alguna manera para ir teniendo cierto descanso, pero bueno, nosotros acá en SESPEÑA llevamos dos meses y medio de que empezamos a tener los casos positivos y por ahí, a diferencia de otros lugares, como Resistencia, por ejemplo, que ya está hace cinco o seis meses con todo, hay una diferencia, digamos, en la cantidad de tiempo que ellos están abocados a este trabajo. Pero sí nosotros vamos sintiendo, particularmente, que por ahí me toca ver el estado del personal, ver que, bueno, que esté todo en condiciones. Veo que en estas últimas semanas se ve cierto cansancio. Por suerte hasta ahora no nos ha faltado recurso humano. Estamos, por suerte, en ese sentido bien, digamos. Pero es algo que hay que también tenerlo en cuenta y pensarlo de que hay que ir haciendo un recambio porque el hecho de estar en ese sector, que es el sector de aislamiento, con toda la instrumentaria, con todos los equipos de protección personal, hace que uno se termine agotando, digamos. Así que, pero bueno, por ahora estamos de alguna manera completos, por decir, en lo que es el personal que atiende el sector de aislamiento. Nosotros recibimos pacientes de otras localidades acá del interior, bueno, de Abiotiray, de la Villa Gartez, bueno, hemos tenido pacientes de Machagay, de Castelli, de, bueno, de Regileta, bueno, de todos lados en realidad acá del interior. Fueron derivados hacia nuestra institución. Y nosotros, en este momento, si bien tenemos una sala de aislamiento, tenemos la disponibilidad de poder contar con otro sector que lo estamos adaptando, que está para terminarse en estos días, para contar con 10 camas más en caso que lo lleguemos a necesitar. Obviamente que eso también va a disponer de tener que contar no solamente con el espacio físico, sino con todo lo que es el equipamiento, el personal y todo abocado a ese sector. Ya es algo que lo estamos planificando, no desde ahora, sino ya hace un par de semanas, dos o tres semanas, cuando vimos que esto venía aumentando la cantidad de casos, porque vieron que en las últimas dos o tres semanas es donde prácticamente hubo un aumento bastante importante en la cantidad de casos, principalmente la cantidad de casos activos. Se duplicó en la última semana y eso hace que, bueno, que lamentablemente esto, por lo visto, va a ir empeorando y principalmente cuando se van afectando a las personas mayores, las personas con comorbilidades, que son las que generalmente requieren internación por ser afectados con esta enfermedad que ocasiona síntomas más graves, digamos. Sí, sí, eso es lo que ocurre. O sea, cuando nos salimos de la línea, digamos, del control, de tenerlo, de respetar las medidas de prevención, es donde lamentablemente empiezan a surgir todos estos problemas. Y como usted decía, bueno, el hecho de haber fiesta clandestina, y bueno, el problema con eso es que la gente joven generalmente cursa en forma sintomática de la enfermedad. Y por lo tanto uno no sabe quién es el afectado. Y obviamente al no tener protección, no usar ninguna medida de prevención, hace que obviamente esa enfermedad se vaya propagando entre los mismos jóvenes. Pero qué pasa, esos jóvenes van a sus casas, a su domicilio, donde hay una persona mayor, donde hay dos personas mayores, donde, bueno, eso llevan a otro lado. Y así, bueno, así de esa manera va afectándose, armándose ese arbolito, digamos, de la red de contagios, que hace que las personas mayores, o que tengan ciertas comorbilidades, terminen siendo afectadas, y de esa manera son los que van a requerir internación, y son los que de alguna manera terminan colapsando el sistema de atención de salud, digamos. Claro. Es así como se desencadena esto. O sea, yo creo, yo creo que el principal hincapié es que ahora, si bien hay cierta liberación en la salida de la gente, yo creo que hay que hacer hincapié en la gente joven ahora, digamos. Los mayores saben que se tienen que cuidar porque, bueno, son adultos, mayores saben, son conscientes de la gravedad a la que se ponen. Claro. Se tratan de cuidarse, pero el problema está, bueno, en los nietos, en los sobrinos, y en esos, en los propios hijos, de que por ahí no toman las medidas necesarias y terminan llevando el virus a la casa, y bueno, y ahí es donde empiezan los problemas más graves, digamos. Claro. Así que hay que hacer hincapié en la prevención y el cuidado de la gente joven, me parece que es en esta etapa de la pandemia en la que estamos, digamos. No, obviamente es algo que, como le decía, si tenemos que ampliar el sector de aislamiento, va a ser necesario incorporar más personal, principalmente personal calificado, personal capacitado, que obviamente pueda estar en ese sector, digamos. Por ahora, como te decía, estamos pudiendo atender a los pacientes que se están internando con todo lo que contamos, pero si hay que ampliar, tenemos que también pensar en eso, en el recurso humano, no solamente la parte de edilicia física, sino también de recursos humanos, que es importante, obviamente.